Aguantamos un segundo, Laura se mete al medio, viene Bentancur, tiró... Gol... De Boston River, ¿quién si no? Va a ser Rubén Bentancur, una pelota que vino al medio, peleó Bentancur Con el defensa, casi a los manotazos, con Guzmán Rodríguez Ganó el cuerpo en la pelota para rematar Algo desacomodado contra el poste derecho Choco de salvador y chazo a la pelota Que rebotó en el palo y se terminó colando dentro del arco del guardameta Para que cuando estamos llegando concretamente a los 26 minutos de esta primera parte Comience ganando la visita River 0, Boston River 1 Si es gol del Sastre, ¿quién si no más? Rubén Bentancur para la visita Golazo de autojuntas, sabemos de juntas Parece que están luchando a Boston River y Bentancur El goleador de este equipo Sastre Que siempre está atento, que siempre está en el lugar que tiene que estar Y que peleó esa pelota que había quedado medio desacomodada en el área Con Salvador y chazo que nada pudo hacer Y se termina colando por el poste de izquierdo Y creo que es justo ganador Boston River Señoras y señores, está detenido el fútbol, señores Hay tiro libre que va a regresar rápidamente El conjunto de River viene tocándola Finalmente el enumerado desde el fondo El que viene saliendo finalmente es el jugador Leites Leites que la va a mover para donde se encuentra Arezzo Arezzo que la pone justamente en la cabeza de González González que viene linda y ahora va tocándola para el segmento Donde se encuentra Plata Se cae Boni Se cae Boni con la pelota Esto va a ser lateral Lo va a realizar finalmente el equipo de Siseñor Lo va a hacer River por la tribuna principal Finalmente el esférico lo va a tener aquí El equipo de Arseneiro Toma la pelota entre sus manos El número 7 está viendo Rodríguez El balón que viene al medio Lo agarraban, para mí lo agarraban al Nico Ah, para mí lo agarraban al Nico Penal para River Casi en la hora Y penal y amarilla en el equipo de River Penal para River ¿Qué viste vos, Laura? Lo cobró Jimmy Álvarez Muy convencido Es penal para la dársena Y ahora sí Fue agarrón del número 5 de Boston River Protestan, por supuesto Pero esta sí es una determinación correcta también de Jimmy Álvarez Sí fue penal en este caso para el conjunto de River Y vuelan tarjetas, por supuesto, en el conjunto de Boston Que protesta todo No tenemos todas las respuestas Pero sí todas las soluciones García Pupo y Asociado Despacho de Abogados Especialista en Derecho Civil Laboral Y Familia 099415787 Atención en todo el país Señoras y señores Está demorada la ejecución de este penal Que va a ser para River Estamos en tiempo cumplido ¿Hasta qué minuto vamos a ir? Señor Rafael Pozzi Sengrita Sofía Mora ¿Hasta qué minuto vamos a ir aquí en el estadio del equipo de Arseneiro? Sí, Claudio Empierrez levantó el cartel Cinco minutos de adición Y aprovecho para decirte que amarilla para Agustín Nadruz La jugada del penal La verdad que un penal tontísimo, Rafa ¿Qué quiere que le diga? Y sí Y sobre todo en el momento que se hace Teniendo ya la primera victoria en la mano Y bueno, le dan un penal a Matías Ares Increíble, señores Va a venir Matías Ares Con la pelota toma carrera El juvenil va a venir al remate Para el conjunto de River Estamos en este momento top tiempo cumplido Algo le dice Allí el árbitro de este partido El señor Jimmy Álvarez A Gonzalo Falcón Todavía no habilita El árbitro del partido Lo que puede ser el empate Para el conjunto de Arseneiro Pocos quieren mirar Pocos quieren ver a la pelota Que va a ejecutar el juvenil Ares O de pierna derecha Todos afuera del área Lo que dice el árbitro del partido Jimmy Álvarez Todavía no se ejecuta La pena máxima aquí en el escenario Del equipo de Arseneiro Ahora sí Puede ejecutar Es lo que dice Jimmy Álvarez Que pita en este momento Para que venga Matías Areso A pegarle Bailotea Gonzalo Falcón Dentro del área Este penal pesa Quiro se viene a eso Tiro Gol Gol De River Matías Areso La pelota que fue al posto izquierdo Del guardameta Gonzalo Falcón Terminó colocándose Con mucha fuerza En la zona media Para la hora del partido Empatar el match River 1 Boston River 1 El penal De Matías Areso Lo cambió por gol El juvenil pesaba kilos Golazo de autojuntas Sabemos de juntas Muy bien tirado Ese penal Para Matías Areso Que a lo goleador La tira al poste izquierdo Del golero Y termina abriendo El marcador Para River Plate Que no merecía Pero que encuentra Por esa jugada Del penal El empate Y se queda Con algún punto Veremos si alguno más Aquí en el Saroldi Seguinos en las redes Arroba Fútbol Club UI Hashtag Fútbol Club Por 1330 AM Fútbol Club Fútbol Club Fútbol Club Fútbol Club